Brochetas de pollo con salsa agridulce a la Félix von Garner. Ay, ya no me lo mencioné, que me trabo, me trabo. Necesitamos obviamente palitos para brocheta, dos pechugas de pollo en trozos, sal y pimienta al gusto, ajo en polvo, también piña en trozos, una cucharadita de canela, un pimiento verde en trozos, un pimiento rojo en trozos, cebolla. Para la salsa necesitamos tres cuartos de azúcar, un tercio de vinagre blanco, dos cucharadas de soya, dos cucharadas de casu, casu y una foto de Félix von Garner. ¡Ahora sí! ¡Haciendo que me trabo! Muy bien, vamos a empezar estas brochitas que están buenísimas, pero antes le voy a decir... ¡Oh, qué la canción! La piña, señor Barcelata, no la he probado nunca como la voy a poner ahorita. Y la verdad es que es un tipcito bien sencillo, bien fácil, pero que le da un toque a la piña cuando la vamos a asar. No más póngale canela. De mí se va a acordar. Cuando usted haga cosas al grigo, póngale a la piña, si es que la va a utilizar, póngale un poquito de canela, poquito, ¿eh? Tampoco es poquito de canela y ya está. Un poquito de canela, no es canela. Con eso es suficiente. Y ahora sí vamos a poner a formar nuestras brochetas. Y vamos a empezar con unos palitos pequeños para brocheta y empezamos con las verduras. Entonces tengo uno que es pimiento, un trocito que es pimiento rojo y un trocito de pollo. Y después un trocito de piña. Y después un trocito de... Cebolla. Cebolla. ¿Unos dos o tres? Unos dos, mira, aquí hay dos. Y repetimos otro trocito de pollo y terminamos con uno de verdura. Esto los vamos a sazonar con sal, pimienta, por ambos lados. Pero al pollo en especial, señor Barcelata, le vamos a dar un toquecito. ¿Dónde anda mi...? ¿Qué necesita? Ajo en polvo. Ajo en polvo. Entonces a este nada más en especial. Sí, bueno, lo podemos hacer así también, ¿eh? Pero vamos a enfatizar en el puro pollo. Después vamos a poner muy poquito aceite. ¿Sabe qué? Voy a utilizar en spray. Aquí tengo un spray para que así lo pueda dosificar mejor y no se me pase porque entonces empieza a brincar. No es friturar. Vamos, asa. Un tip rápido ahorita que lo hiciste, me acabo de dar cuenta. ¿Qué? Nosotros tenemos una parrilla eléctrica, pero cuando tengamos una parrilla... No, no tienes que retirar. ...hay que hacerlo a un lado. Sí. Porque si no... Qué bueno que lo noto yo porque no lo digo porque no tengo flamo. Claro. Tienes que toda la razón. Ay, mamá, se retira. Hombre. Pero si no, suelta un flamón que ¿para qué le cuento? Está calientísima mi olla. Mira nada más. Ya vi. Ya vio, ya vio. Ya veo. Estaba muy, muy caliente, pero no importa. Ahí está. Ya regresamos. Ahora sí. Regresamos. Y le pongo el resto del azúcar. Correcto. Está muy caliente mi cacerola. No importa. Eso es para hacer una mielecita. Vamos a hacer un jarabito. Agregamos ahorita el vinagre, el azúcar y ahora voy a agregar la soya. Y por favor, con una cucharita, agrégueme la cazo. Cazo. La cazo. Y ahorita usted la va a ver muy líquida. Va a bajar la flamita. Ahorita usted siente mucho el vinagre, seguramente. Sí, un poco. No se preocupe, ahorita se va a empezar a espesar y nos va a quedar como un jarabito, como el que yo tengo, como una miel, como la que yo ya tengo aquí de este lado. Una vez que esto ha espesado perfectamente, no lo deje demasiado espesar, que espese ligeramente, porque si me queda muy, muy espeso, luego ya no lo puedo untar. Entonces voy por un plato. Ponemos así. Como, como, ¿qué? Agridulce. Exacto. Es una salsita agridulce. Me sentí como de barbecue, como, ¿sabes? Ah, por la katsu. La katsu hace que dé este sabor. Exacto. Entonces ya tengo este glaseado o esta salsita agridulce, la baño tantito, reservo un poco, lo pongo en una charola, lo llevo, lo pongo, perdón, lo pongo a una sartén y lo dejo que empiece a dorar. Como tiene ahorita la mielecita va a empezar a caramizar, entonces tenga cuidado porque se empieza a quemar a una temperatura media baja. A cagar. Después lo voy a poner en una charola, si es que dudo que no se terminó bien la cocción, lo llevo al horno a 180 grados y le doy unos 15 minutos a 20, solo para que el centro esté bien cocido, porque aquí se va a empezar a dorar y le va a faltar cocción. Claro. Y ahí lo dejo, señor Barcelata. ¿Podría hacer esto mismo en un asadorcito? Podría. ¿Sabe qué? Mejor acá. También en un asadorcito también podría hacer. ¿Verdad? En un gris también. Y ahí lo dejo, señor Barcelata, cuidando la salsa. Aquí lo cuido. Ahí va espesando, mírenla. Y ahí le dejo la brocheta haciéndola también. Gracias por ver el video. Yo, hermanos. Pablo, si no ha permanece la cabeza YouTube y dice que la shiny toe a stomach.